Debido a la división del PRD en Chiapas, se están entregando notificaciones a los 16 PRDistas que apoyaron a otro partido en el proceso electoral para expulsarlo, por lo que aseguran, la mañana de hoy agredieron a quienes tenían esta encomienda, aseverando van a proceder por la vía legal. En este estado de Chiapas, y sí quiero decirles que vamos a proceder porque hicieron las amenazas. Estas personas llegaron, Rudy y Irwin, llegaron la vez pasada cuando se tomó la definición de parte de la Comisión Política Nacional que estas personas debieron haber sido notificadas para seguir el curso normal para que ellos puedan ser expulsados. Y nosotros pedimos a la Comisión Política que estas personas se retiraran toda vez que estaban las evidencias en los periódicos que había mostrado el compañero Cuauhtémoc de que habían apoyado a otro partido ajeno al nuestro, al PRD. Fueron José de Jesús Moreno Escandón y Raúl Gómez Lagunas los agredidos, quienes afirmaron fue cerca de la casa de los PRDistas César Espinosa, donde tres sujetos los agredieron. Llegando, inmediatamente llegamos a proceder con la notificación el día de hoy, y estacionándonos, se acercaron tres gentes, dijeron, ah, ustedes son los que están notificando, anteriormente quiero recalcar que nos constituimos en la Novena Sur y Novena Porniente, donde están las otras oficinas del PRD, ahí nos tomaron fotos, y ahí nos tomaron fotos. Después de hacer la descripción correspondiente de las personas agresoras, los agredidos declararon que los tres sujetos salieron de la puerta lateral de una tienda que se encontraba en el lugar, finalizando con que no pudieran terminar el procedimiento. Hoy sería la notificación, la del otro paso, y ya tres personas nos esperaban, es más, no esperaron de que bajáramos, nos bajaron del carro, nos empezaron a golpear. Son los que están notificando, son los que nos quieren sacarles, y nos mandaron a, traemos indicaciones de acabarlos. Estaciono el vehículo, me golpean, y posteriormente golpean a él y nos sacan del vehículo, nos amagan y nos tiran en el piso, y nos empiezan a golpear, y nos querían robarse toda esa documentación. Por lo tanto, ya no nos dejaron pegar la cédula de notificación, esta es la cédula que se le iba a perder. Y el expediente.